Sigo aquí apuntando el número de cabeza, se los tirieron Muchos de ustedes goleros se acordaron de mi cuando ya andaba en el ruedo ¿A poco este cree que yo? Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, traes los, ay güey, todos los Oji se recuerdan esos rines eran míos, mira nomás, qué hermosa quedó la troca, a ver la neta qué hermosa Bueno pues vamos a darle, acá con el compa, a ver qué pasa Y pues como pueden ver, mira nomás, qué puta chula de troca, mira nomás, mira nomás Pero así nomás se trata de esto, this is what ATP is all about, agarridos trucking performance pues Para los que no sepan qué significa ATP, pero this is what agarridos trucking is all about We're all about haciendo las trocas que queden chingonas Yo ahorita estoy esperando algo, porque se viene algo especialmente Que quiero que miren pronto va a ser un video No va a ser un video tan largo que se diga largo porque va a tener cortes también pero Esperen ese video porque ese video va a estar chingón Va a estar con madre ese video, van a ver mi gente Y pues como pueden ver aquí estamos en la hermosa ciudad de Rigby Vamos para el car wash ahorita Y pues ahorita les regreso para atrás ya cuando estemos en el car wash y mi compa Y pues ya, al rato les llegamos al trucking también Y I hope you guys enjoy the video, leave a like and a comment Y pues vámonos con todo Bueno mi gente, aquí ya llegamos al car wash y pues aquí andamos con mi compa Ya como pueden ver aquí estamos Y pues ahorita vamos a lavar las trocas y pues sí, no más, sí, no más Trocas como grosas como chingas No más No más, no más ¿Quién es ese lobby es vato? No más No más Ya díganle cabrón a su canal de YouTube, ya Mensajenle Ándale mensaje Que nomás está, hace y hace cosas con los trocas y no sube nada, nomás No sube nada Nada, no sube nada, ni a su Instagram, ni a YouTube, ni nada No sube nada Así es, mi gente, es que estoy muy ocupado, no alcanzo Ay sí, ay sí Qué ocupado, qué ocupado No alcanzo a hacerles videos Imagínate si hiciera videos Mira, puras, putas, trocas, puercas ¿Qué tienes que decir? Mira, pero ya se está derritiendo todo Pues ya se está poniendo chingón el clima Y pues ahora sí, hacer las cosas bien Lavar la troca bien Secarla y pues ir al show Ah, que sí, puro show Ah, no mames Entonces, ¿qué les tienes que decir? ¿Qué le hiciste al trabajo? ¿Qué nuevo le has hecho? Pero nomás le puse las pinches llantas, ¿vale? Fue el único que... Fue el único que me alcanzó Y como les dije ¿Sí se acuerdan de esas llantas? ¿De quién eran? ¿De quién eran esas llantas? Los reines, güey Los reines Todo, todo era mío Ah, esto fue Los reines, pero se los compró al vale Sí Que me los compró Y pues le quedaron mejor a su troca Que ni a la mía La verdad, neta, irán nomás Se trae una pedaza de los fondos chingos Pero pues ahí va Pues fea, pues fea No está fea Feo el dueño Feo el dueño La troca está bonita Feo el dueño Está igual que mi troca, güey Mi troca está hermosa Pero yo estoy feo No sé qué, ¿de qué le ayuda? No sé, pero antes de este compás No sé, tenía que decir Esto todavía se va a venir en un video Esto se va a venir en un video Es puras bromas No saben a cuál nivel lo vas a poner No saben a cuál nivel lo vas a poner Es un left key, no es un drop key La voy a levantar La voy a levantar unas 8 pulgadas Unas 8 pulgadas a levantarla Mira la madadita Le va a pisar esta troquera Mira, 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 mira No le pasó Piches, rednecks Shit's out here Oílo, oílo, ya ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que they know They know Aguerridos out here Out here Fucking hometown You know what's up ¿Y el sticker? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al sticker? ¿Cuál el sticker? Estaba allá atrás No traía nunca Te traía, va Valió mierda Pues ahorita le regresamos Cuando ya empezamos a lavar las trocas Porque no, mames Pero si vien aquí Vien Lieno de carro ahorita A lo mejor estamos pendientes Ya está abierto Pero Aquí esperando Bueno, ahorita le regreso Ahorita le regreso Ya cuando empecemos a lavarlo Tag yourself ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? Go follow me at OBS Vato And Aguerridos Trucking Aguevo Ustedes ya saben Ya se la saben mi raza Aguevo The best group in 208 Con quien sepan Aguerridos on top Ahorita vamos a Ahorita empezamos chiquitos Pero van a ver Que lo vamos a hacer En Berguiza Porque Nuevas cosas se vienen Todos los días Con esa fruta Nunca se sabe Bueno, pues ahorita Le regresamos mi gente Y pues ahí nos vemos Ahorita que Lleguemos al Fairway Mira aquí Que el compa Les quiere enseñar Los bocinos que trae Mire Mire, miren nomás Esta es la canción De On the Gas By El 6 Si la quieren escuchar Pero Esa ni es nada Ahorita Se escucha hasta acá No sé si la pueden escuchar Por el teléfono Pero por aquí Si se escucha Trae bocinas chingonas El vale ¿Qué bocinas traes? 15 compas Puras pinches 15 Dile nomás Dile nomás Cómo brillan los rines Dile nomás Mira esa sonrisata De lado a lado Que carga el vale Me toca a mí La barra de esta cochinada Está bien mugrosa La toca Pero Ahí vamos Y vamos Mira, mira, mira Mira nomás Bien feliz el vale Bien feliz Según él Mira, 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 mira Mira, mira Y vamos Vamos para acá Vamos a ver El cano Si no Vamos Hasta más Ya está Verrando toda la lámina O chingón alazado Creo que ya está lista Acá sí que vamos a meternos Nosotros al cable También Y pues A darle duro Y mis llaves Acá las de Qué chingón Yo dejo todo Dejo todo Mira nomás Vamos a meternos Aquí A lavar la Mamawiski Para andar bien listos Para el show Oigan nomás La troca Oigan A la madre Está bien activada Esta troca Ahora sí Ya, déjala Apago Porque No mames Y se me va a acabar La gas Porque no traigo Bueno, pues ahorita Le regreso ya Cuando acabe De lavar la troca Porque Pues como pueden ver Yo solo me grabo Y pues Grabo solo mis videos Y pues Está duro Está medio duro No sé dónde poner el teléfono Para grabarles Cómo lavo la troca Así que ahorita Le regreso Si ahorita Les encuentro una forma Lo grabo Ahí vamos mi gente Ahorita A ver si Les encuentro una forma Y si no Pues vamos a ir a otra parte Donde ya salimos Y pues A darle duro ¡Suscríbete! Bueno mi gente Como pueden ver Ya acabé de lavar la troca Y pues ahorita Nomás la vamos a ir a secar A darles Chañadita Que se seque Para que Pues quede bien Aquí está mi compa Ya también acabaste de lavarla Ya, ya terminé Mira, ya todavía me queda Así de tiempo Pinches Le eché cinco Le eché cinco Vale, es que ya le eché de todo Es que Es que Es pincho Mira, es riquillo Ya le eché de todo No, pa, el riquillo No mames Ya no traigo ni feria Ni pa La gasa La verga Y aquí ando echándole Cinco dólares Pa' lavarla ¿Tú crees? Esta madre Pero ya ¿Qué le hacemos? Vamos a moverla Pa' el solecito Pa' secarla Y pues sí Mi gente A ver ¿Qué pasa? Bueno, aquí mi gente Ya acabamos de Secar las trocas Como pueden ver Ya quedaron Ya quedaron chingonas La mera neta Mira Hasta la pintura Brilla más Los rines Brillan más Todo Les da un cambio Pero ahorita Vamos a regresar A la casa de mi compa ¿Qué le va a hacer A su troca, compa? Ahorita nomás Le voy a pisar Porquito Las Torchiquis Porque anda raspando Mucho la hue Lo pueden ver Miren Es del otro lado Miren nomás Es que está bien pegadita Del fender Así que ahorita Vamos a ir a ajustarlas Y ahorita Les regresamos ya Cuando estén ajustadas Y todo O cuando lleguemos A su casa Y pues ya Nos vemos ahorita Bueno, aquí ya Estamos en la casa Del compa Le estamos ayudando Ahorita ya nomás Estamos Like Figuring out Cuál Cuál es La right Height De las Torchiquis Para no estar Tan alto Y square Pero no estar Tan bajito To the point Where it rubs Así que That's what We're trying To find out Right now So El compa As you can see He's wrenching A way down There Su madre Está entrando Bien harto viento Pero Miren Todavía está raspando Miren nomás Hijo de su madre Es que raspa Con cada brinquito Esa troca ¿Qué siguen Es la pinche Obvious project? ¿Cuál? Este camarada acá Ah, sí Ahí está No conocemos Este vato Ni nada Pero Fíjense Sus troquitas La trae Componiendo Y pues La verdad Se mira bien Chingonzota La troca La verdad Está traiendo Un puto esqueleto Miren Bueno mi gente Aquí ya llegamos Al show Y pues Aquí andamos Con mi compa Que anda Llamando la atención Aquí andamos Con todas las trocas Ya nada más Nos vamos con todo Ya saben Puro pinche Guerrido Shocking A la verga Aquí andamos Nomás En verguita Ya Ir nomás Ir nomás Veneto Ir nomás Go ahead A ver A ver Lo he 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 Como se siente ya de llamar la atención La primera vez que sacamos la tajona Al show Es el primer show de la tajona Miren puras cumbitas Miren Vámonos el atajo Miren Miren Es un mejor show Miren 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 Miren